Las breves de Noticias En el marco del Día Nacional del Bombero, autoridades municipales reconocieron la labor de los más de 150 elementos que ponen en riesgo su vida por las personas que necesitan los ayudan los incendios, accidentes y fugas de gas, por mencionar algunos, sin temor al peligro que representa su actividad. Los bomberos celebraron su día con un desayuno en la base central Vulcano. Ahí el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, José de la Peña Ruiz de Chávez, informó de las actividades realizadas para hacerse de recursos y en qué se aplicarán. En el bombero no tuvimos aproximadamente buenos números. El último reporte que tuvimos de la reconecta fue casi 410 mil pesos, 470 mil pesos, pesos más, pesos menos, que se han estado analizando en dónde se puede invertir. Ese dinero, por lo que comentábamos con el director, sumado por otros apoyos que se han estado generando, lo más probable es que sean destinados para que compremos otra pipa más, para que se conjunten con las que ya tenemos. El director de bomberos municipal, Tomás Hurtado, habló de los auxilios que prestan diariamente en la corporación. En un día tranquilo, 15, 20 servicios. En un día normal, 40. Un día fuera normal, hasta 60 servicios. Pero tenemos 16 paramédicos muy capacitados. Entonces, en esta administración, por instrucciones del presidente, también contamos con botiquines, unidades de oxígeno. Entonces, si llegamos a un accidente vehicular y aún no ha llegado una ambulancia, pues nuestros paramédicos pueden empezar a ayudar a apoyar al ciudadano o ciudadana. Detalló que actualmente cuentan con 33 vehículos en la corporación, en la base de la delegación de Alfredo Bonfil. Sí, la base de Bonfil ya está lista, equipada, ya tenemos el personal, todo, nomás estamos esperando que nos den luz verde para si la quieren inaugurar o formalmente. Pero ya tengo una guardia ahí, que está por si la ciudadanía lo requiere. Por último, adelantó que en poco tiempo se podría contar con un equipo de bomberos en la zona continental de Isla Mujeres, lo que ayudaría a disminuir la carga de trabajo.